Bueno, vamos a conversar ahora con Erika Dicione, que está aquí en línea. Ahora me corregirá ella si dije bien el apellido, pero ya hemos hablado con otras veces. Que ha estado de viaje por la India, pero ya está por Buenos Aires. Así que vamos a hablar con ella. Hola Erika, ¿cómo andás? Hola Macu, qué lindo volver a hablar con vos. Viste, yo siempre ahí en producción con Gonza decimos, che, hay que ver, hay que hablar con Erika. Todos queremos tener esa tranquilidad, no puedo decir esa belleza porque eso no se puede tener así por pedido. Pero digamos, esa tranquilidad, esa forma de cuidarte y de armonizar un poco con una vida que muchas veces nos sobrepasa. Eso me encanta de vos. Bueno, gracias por tus palabras. Lo que yo digo siempre respecto a todo esto que vos estás diciendo, es que son herramientas que de repente llegaron a mi vida porque yo las necesitaba. Y a partir de darme cuenta lo bien que me han hecho a mí en mi vida, empecé a profundizar sobre ellas y a estudiar para poder compartirlas. Pero son herramientas que yo empecé a incorporar en mi vida porque, bueno, me pasan cosas como le pasan a todo el mundo y no tenía herramientas para afrontar esas cuestiones. Entonces la meditación, la práctica del yoga, la respiración, el deporte, incluso la alimentación sana, son cosas que yo he incorporado poco a poco para mejorar mi calidad de vida. Y después empecé a compartirlo. Qué interesante, porque vos eras, contémosle a la gente que tu experiencia, habías tenido una lesión, eras muy deportista, muy bailarina, etcétera, y que a raíz de eso empezaste a prepararte para, bueno, para tener una nueva estructura como persona y físicamente también, ¿no? Claro. A ver, yo siempre fui deportista, estudié danza desde muy chiquitita, siempre tuve una buena conexión con mi cuerpo, digamos. Incluso respecto a la alimentación, porque lo que hacía me lo requería también. Siempre comí muy sano. No fui una persona de hacer dietas, porque no lo necesitaba, pero sí, siempre tuve un buen plan de alimentación nutritivo, como siempre comí muy bien, pero nunca fui de comer, por ejemplo, ultraprocesados, por ejemplo. Naturalmente, desde mi casa, desde que era chica. Nunca así, galletitas, esas cosas que nos tientan a todos. No, en momentos ocasionales, no sé, cuando me juntaba en la casa de alguien, pero por ejemplo, en mi casa cuando yo era chica, mi mamá cocinaba todo, por ejemplo. Mi mamá el día de hoy le hace las galletitas a mis sobrinos, ¿entendés lo que te digo? Por eso ya te digo, no tiene que ver con si engorda o no engorda, no desde ese lugar, sino desde lo saludable, como que es mucho más saludable algo que está hecho en casa que algo comprado, porque no tiene conservantes, no tiene... Entonces, como que yo con esa conciencia siempre me crié, ¿entendés? Nunca fui muy quiosquera, ¿entendés? Del alfajorcito, el chocolatito. Por ahí para darte un gustito, sí, pero no como parte de mis hábitos. Y también mi actividad requería que tuviese un cuidado de mi cuerpo, porque vivía a partir de él, ¿no? Desde la disciplina que hacía. Y después cuando me vine a vivir a Buenos Aires, que empecé el profesorado de Educación Física, yo soy profesora de Educación Física además, y seguí bailando. Bueno, tuve esta lesión en la cadera, que es la que vos mencionás, y a partir de ahí como que mi vida hizo un cambio rotundo, porque... O sea, por un lado es todo lo que tuve que dejar de hacer en un primer momento, a nivel físico, que era todo lo que hacía, todo lo tuve que dejar de hacer. Yo bailaba, hacía carreras de aventura, o sea, tuve que dejar de hacer todo, porque no podía empezar la práctica del yoga, y después... ¿Qué te pasó? ¿Te fisuraste, te quebraste la cadera? ¿Se calcificó eso? ¿Cuál es tu situación? No, yo me rompí... Mirá, te voy a decir esto. Yo me rompí en ese momento los dos cartílagos que recubren la cabeza del fémur. Nosotros entre el fémur y la cadera, digamos la cavidad de la cadera, que es la cavidad coxofemoral, tenemos un cartílago que es el que articula los dos huesos. Yo me rompí los dos cartílagos, perdón. Entonces, bueno, tratamiento larguísimo, eterno, de pasar por muchos médicos, como cuatro años más o menos tardé hasta que enganché a mi médico de hoy, digamos, con el que me sigo tratando. Y bueno, tomé la decisión de no intervenirlo quirúrgicamente. Y cambiar mi vida, porque la intervención era muy dolorosa, no tenían certeza de que quedara bien, era muy riesgosa, era a cielo abierto, que es cuando me tenían que romper el fémur para enderezármelo. Bueno, había toda una cuestión como biomecánica, ¿entendés? Perdón, entre paréntesis, ¿te duele ahora o cuando en tu vida diaria tienes dolor? En algunos movimientos sí, en otros no. Pero bueno, yo trato de trabajar mucho la estructura muscular de mi cadera para que se proteja eso que está en debilidad, ¿entendés? Y obviamente tomo suplementación para estimular el colágeno, como muy sano, trato de descansar lo que más puedo, y digo lo que más puedo porque yo doy muchas clases por día, trabajo un montón, entonces como que mi tiempo de descanso para mí es muy importante y que por ahí antes, antes te digo dos años atrás, tampoco tanto, como que yo le doy mucho a la máquina, ¿viste? Tengo como mucha tolerancia al dolor y muchas veces no me doy cuenta el cansancio que tengo, lo doy por sentado, como que bueno, es lógico que voy a estar cansada porque trabajo mucho y en realidad hoy por hoy respeto mucho mi tiempo de descanso. Claro. Porque si no, no me recupero. Aparte te levantás tempranísimo. Sí, me levanto cinco y media. Por eso. Yo cada día hablo con vos, te digo, yo no lo puedo creer. Sí, pero yo re-funciono a la mañana, ¿eh? Yo funciono muy bien cuando me levanto. Dice que hay personas que funcionan mejor de noche. Sí, disfruto mucho la mañana. Escuchame, y ahora te fuiste hace poquito, después vamos a hablar de yoga y la meditación, pero antes te quiero llevar un poquito al viaje a la India que hiciste. ¿Cómo le fue? Sí. Qué experiencia fue y con cuántas personas fuiste. Te vi un poquito ahí por Instagram. Hermoso, Macu, mirá, fuimos, bueno, yo volví hace poquito, pero el viaje fue en abril, fuimos 17 mujeres, así que vivimos una experiencia hermosa, hicimos todas un trabajo también, obviamente como coordinado por mí, ¿no? Pero previo, muy lindo, porque el grupo se arma más o menos, de hecho ya está de repente armado el grupo el año que viene, ya está cerrado, ¿entendés? Entonces el grupo se arma como un año antes. Y un año antes yo armó un grupo de WhatsApp y nos juntamos a comer. Por ejemplo, hoy nos vamos a juntar a comer con las que nos vamos el año que viene, ¿entendés? Y se van a conocer por primera vez. Ah, y no las conocés vos a ellas. Yo a ellas sí, yo a ellas sí, porque han venido a casa, me han hecho consultas y con ellas sí yo he hablado. Pero bueno, yo armo grupitos de WhatsApp y después, ponete, no sé, cada mes y medio organizamos reuniones, muchas veces por Zoom, porque hay mucha gente del interior, y cada tanto hacemos una comidita, la que puede venir o el que puede venir, en el año que viene hay un hombre, Fer, de Mar del Plata, nos juntamos a comer. Entonces, ¿qué pasó? Cuando viajamos, claro, llegamos al aeropuerto y éramos como quinto año bariloche, ¿entendés? Éramos todas amigas, ¿entendés? Porque nos veíamos hace un año, cada mes y medio. Así que fue un viaje hermoso. Yo los organizo con Daisy My Queen, esto yo lo nombro porque ella es un gran apoyo para mí, me organiza todo en India, y ella me acompaña en los viajes, y es una gran amiga, es una mujer que yo admiro mucho, quiero mucho, y me ha ayudado en algún punto, me ha empujado a que yo pueda cumplir esto, ¿viste? Como que a mí me daba miedo empezar a armar viajes, no sé, ¿viste? Como inseguridades de uno, propias, y ella como que me impulsó mucho a que me anime. Y bueno, hoy estamos haciendo esto juntas, que es hermoso, de hecho hoy viene a la cena ella, porque está acá. Ah, está Daisy acá, mirá, escuchá, ¿y cómo es un día así del grupo cuando estás en la India, un día cualquiera? Bueno, mirá, depende obviamente del destino en el que estemos, digamos la ciudad en la que estemos, pero por lo general nos levantamos súper temprano, por ejemplo, no sé, seis de la mañana, y hacemos práctica de yoga de una hora y cuarto más o menos, de ahí luchita la que quiere, la que no, no, igual son prácticas muy suaves, no es un viaje para yoguis, es un viaje donde vamos a compartir prácticas de yoga, de meditación, de respiración, de coaching, pero como parte de un viaje turístico. Pero si bien esas actividades se hacen todos los días, no es que es un limitante si no sos yogui, ¿entendés? Claro, claro. Las prácticas de yoga, la idea de estas prácticas es un viaje muy cansador, entonces la idea de esta práctica es mover el cuerpo, conectar con la respiración, conectar con el cuerpo realmente, y en unos lugares que son increíbles, Macu, porque nosotros nos ceden las terrazas de todos los hoteles o lugares maravillosos, salas de yoga maravillosas en los hoteles que son increíbles, y es como, bueno, hacer la práctica en el lugar de donde esto nace, ¿entendés? Es hermoso. O sea que lo que yo estoy imaginando es que tipo 10 de la noche están todos durmiendo, porque después a las 10 es muy temprano. Claro, sí, sí, y porque India no tiene mucha noche, ¿entendés? A ver, tenés ciudades en las que sí, tenés Delhi que sí, nosotros la última noche fuimos a comer un restaurante espectacular que la llevamos de sorpresa, y era tipo boliche, y no sabés lo que nos divertimos, pero a las 12 ya había cerrado, ¿entendés? No hay mucha joda. ¿Dónde es Delhi? ¿Dijiste dónde es? Nueva Delhi, Nueva Delhi. Ah, en Nueva Delhi, ah, en Nueva Delhi, hay una zona ahí que es muy linda, en donde como que se mueven más los propios de la India, ¿viste? Sí, claro, claro. Como te dijera el Palermo de acá, y bueno, fuimos a este lugar, y a las 12 ya estábamos, ya había terminado, pero bueno, arrancás tan temprano que a esa hora ya estás para irte a dormir. Entonces, por ejemplo, nos levantamos, hacemos práctica, de ahí nos vamos a desayunar, y de ahí arranca el día de excursión, donde sea que nos toque, ¿entendés? Y más o menos tipo 7 volvemos, nos preparamos, nos cambiamos, las que se quieran cambiar, y nos vamos a cenar, y obviamente que hay momentos que hay días libres, tardes, no días libres completos, pero tardes libres, mañana libres, por si quieren ir a caminar, conocer el lugar, hacer algo específico que por ahí alguna quiera, pero la verdad es que elegimos ciudades que son las ciudades que no podés dejar de ir si vos haces un primer viaje a India, ¿entendés? Y el año que viene estamos muy contentas, nosotros para el año que viene cambiamos el orden del itinerario, porque hay una celebración que se llama Kumbha Mela, celebración religiosa más grande de la India, que se hace cada 12 años, y toca el año que viene para nuestra fecha en India, entonces lo que hicimos fue cambiar el orden del itinerario para estar ahí el día que se celebra Kumbha Mela. Ah, mirá. ¿Cuántos días te quedaste con este grupo? El tour dura 20 días, y después la mayoría se quedó, ¿viste? Hizo otros destinos, desde India es muy económico combinar con otros lugares, por ejemplo, Tailandia, Bali, Maldivas, todo eso es muy barato desde India. Y bueno, la mayoría se quedó, después otra chica, por ejemplo, tiene un emprendimiento de té, y se fue a las plantaciones de té, que son de India, después otra, tiene acá también un emprendimiento hermoso de pintura orgánica, ¿no? Sobre tela, Ecoprint se llama, y eso nace en India, y de repente ella se fue al norte de India a hacer un curso de eso, la mayoría se quedó más días. Claro, mirá que interesante, mirá que bueno. Sí, re lindo. Escuchame, y el yoga y la meditación, danos, a ver, es la última pregunta que te hago, pero convencí al que dice esto no es para mí. El otro día leí una chica que hace yoga, que dijo, el primer día que fui, dije esto no es para mí, y ahora es una fanática. Bueno, pasa un poco eso. Y aparte yo veo que hay todo un mundo, ¿no? O sea, empezás a hacer yoga, pero también te empezás a cuidar en las comidas, comés saludable, descansás, en fin, hay un montón, físicamente te hace muy bien. Porque hay muchos pilares vinculados al yoga, la yurveda, por ejemplo, bueno, la yurveda, la respiración, y cuando vos empezás a probar esas técnicas en tu cuerpo y lográs darte cuenta que eso te hace bien, nada, las incorporás en tu vida, como parte de tu vida, por eso yo te digo como que no es una dieta, sino como que es una forma de alimentarte, es un plan de alimentación, es comer sano, es como que no hay mucho rollo con eso. Entiendo esto que me decís de esta chica, porque a mí me pasó lo mismo cuando empecé a hacer yoga. Es muy desafiante, es muy desafiante, obviamente depende mucho del estilo que vos elijas, el estilo que a vos te resuene, porque hay estilos que son más básicos, o más tranquilos, hay otros estilos que es como el que yo doy, o el que yo practico, que es mucho más dinámico, y ese estilo dinámico es muy desafiante cuando vos nunca hiciste, porque te sentís como súper limitada, porque no te salen las cosas, ¿entendés? Entonces, al principio vos decís, ¿qué hago acá? ¿Entendés? O por ejemplo, si vos venís, como venía yo en ese momento, de estudiar en Julio Boca, de bailar en eventos, de bailar en una obra de teatro, y de repente vas a un lugar en silencio, con la luz tenue, es como un cambio de energía muy grande, ¿entendés? Yo lo que siempre digo es como que a la práctica hay que darle tiempo para poder integrarla, ¿entendés? a tu vida. Yo lo que creo, esto te lo digo desde mi experiencia, y te lo digo como maestra, que lo veo en mis alumnos, vivimos hoy en un acelere tremendo, ¿no? De consumismo, de pantalla, inclusive yo, ¿entendés? O sea, yo me doy cuenta que, porque también trabajo con eso, entonces, porque uno está mucho tiempo conectado, y estás mucho, mucho para el afuera también, ¿viste? Como subir un videíto, la cosa, que te veas bien, que la luz, todo eso es un poco para el afuera, ¿viste? Sí, claro. Y bueno, más los problemas propios que uno puede tener de la vida, que la vida te presenta, entonces, estas técnicas son técnicas que lo que nos ayudan es a poder aquietar la mente, y a poder estar en el centro, en el eje, todas, y realmente hoy, esto está, al nivel que estamos hoy, esto ya está comprobado científicamente, ¿no? Es algo que te digo yo, o algo que te puede decir otro maestro, o sea, nosotros somos energía, la energía se mide con frecuencias, y la respiración consciente modifica tu frecuencia, ¿entendés? Eso ya está comprobado, el sonido, por ejemplo, de los cuencos, los cuencos tibetanos, los cuencos de cuarzo, tienen una frecuencia que cuando son tocados, modifican la frecuencia de tu cuerpo, ¿entendés? Entonces, hoy eso ya está medido, ¿entendés? Me encanta lo que, me encanta lo que estás contando, pero tengo que terminar, o sea, tengo, sí o sí que terminar, porque tenemos otro invitado, y nos quedamos sin tiempo, pero qué interesante todo lo que siempre contás. Sí, hay que darle tiempo a las cosas, eso es lo que yo te puedo decir, empiecen a hacerlo, y empiecen a poder experimentarlo uno en el cuerpo, no juzgar sin conocer, eso es lo que te puedo decir, y nada, y todo es para todos, nadie tiene que decir, esto no es para mí, hay que darle el tiempo para que la práctica, de lo que sea, respiración, yoga, mindfulness, te habite, la puedas integrar. Un beso, Erika, gracias. Ah, perdón, ¿dónde te encuentras? enorme. ¿Cómo es tu Instagram? Mi nombre y mi apellido, Erika Dicione. Dicione, y yo dije Dicione, no está mal. Dicione, es que se dice Dicione, no, se dice Dicione, muy bien dicho. Un beso, gracias. un beso enorme, te quiero, gracias. Yo también, chau, chau. Erika Dicione, ahí está con nosotros.